hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error que aparece en windows 8 bueno aparece en todos los windows pero en este caso voy a explicar para windows 8 ya que en mi canal de youtube este pueden buscar para windows 7 y windows 10 ok lo tengo para las tres versiones de windows bueno el error es el 0 x c 0 0 0 0 0 de en windows 8 ok de todos modos yo le voy a dejarla en la descripción del vídeo en la parte de abajo ustedes le dan a la opción que dice mostrar más debajo del vídeo y allí yo le voy a dejar los otros vídeos de windows 7 y windows 10 ok solucionando este mismo error bueno este lo que tenemos que contar es con el si de instalación de windows yo nuestro usb boteado y al tenerlo en nuestra computadora y al empezar en la parte de la instalación de windows 8 pues seleccionamos en la primera ventana seleccionamos el idioma le damos en siguiente y de allí éste nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento le vamos a dar en reparar el equipo ok cuando estemos en reparar el equipo que le hayamos dado clic se nos va a desplegar otra ventana en la cual vamos a elegir una opción y en este caso elegimos la que dice solucionar problemas al darle en solucionar problemas nos aparecen más opciones y elegimos la que dice opciones avanzadas opciones avanzadas después de opciones avanzadas nos va a aparecer más opciones valga la redundancia y le vamos a dar la que dice el símbolo del sistema y se nos va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo en pantalla y vamos a proceder a colocar una serie de comandos los cuales están en la descripción del vídeo como les dije en el principio este debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más y allí éste va a colocar una va a haber una serie de comandos como esto lo que estamos viendo en este momento son alrededor de 2 4 6 7 comandos y este recuerden que cuando colocamos estos comandos acá arriba acá en la parte del cmd le vamos a dar en enter para que se ejecute cada comando correctamente ok cuando lleguemos al comando que dice box red red will bcd nos va a pedir que coloquemos la letra s ok le damos en la letra s que hay aquí después de revuelve sd le damos enter y le colocamos la letra s luego le damos enter nuevamente y anotamos o escribimos la palabra exit que significa salir para salir de acá y de allí vamos a revisar la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno mis queridos amigos espero que les haya servido yo estos vídeos los hago con todo el cariño del mundo para poder ayudar a todas aquellas personas que tienen errores en su computadora y pues por medio de estos vídeos este ayudárselos a solucionar se los pido de todo corazón que los compartan sus redes sociales ya sea solamente aunque sea en facebook pero eso me ayuda a mí muchísimo para seguir creciendo en el canal y seguir haciendo vídeos si no te sirvió pues me lo haces saber en los comentarios y yo trataré de buscar alguna otra solución y poderlos ayudar así que me despido ustedes hasta luego